Perdón, te pido perdón, di que me entiendes, que no hay renuncia. Mis amigas, mis amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a platicar de una actriz muy especial, Diana Mariscal. Ella desde muy pequeñita pues le llamó la atención el canto, la actuación y a los 13 años de edad participa en un concurso de canto y lo gana. A los 14 años, 15 años ya estaba grabando su primer éxito, Piccolo Piccolo. Posteriormente a los 16 años ya estaba filmando su primera película, Especialista en Chamacas con Enrique Guzmán y Germán Valdés Tintana. Posteriormente a esto siguió grabando varios temas musicales que fueron éxito en los años 60. Por eso es que muchas personas la recordamos con bastantes temas que grabó y que fueron éxito. Bueno, resulta que a los 18 años conoce a Alejandro Jodorowsky. Parece ser que hay algunos directores, en este caso, por ejemplo, C. Kizano, que fue maestro y director, pues se habla de que tanto benefició como perjudicó a algunos actores, algunas actrices. Bueno, en el caso de Diana conoce a Alejandro Jodorowsky y a partir de ahí cambia totalmente. Estamos hablando que tenía 18 años y, bueno, pues ella se transforma. De ser la niña bonita, adolescente que estaba buscando el amor de un jovencito, etcétera, se convierte en una persona, pues, con ciertas situaciones ahí de adulto, cambia su personaje, cambia su personalidad. Y, bueno, pues, desafortunadamente las cosas empiezan a ir mal para ella. A los 20 años, pues, filma una película, Fando y Liz, que realmente fue muy rechazada. Y por esa razón ella se deprimió mucho. Después graba otros temas, pero ya no los juveniles anteriores, sino ya otro tipo de temas. Y tampoco tiene éxito. Total, se deprime de una manera tan terrible, teniendo 20 años, se casa, esto no funciona. Y, bueno, pues, se retira totalmente, pero prácticamente pierde la razón por una depresión. Y a los 60 años fallece atropellada. Una historia dramática. Vamos a conocer los detalles. ¿Qué fue de Diana Mariscal? La trágica vida y muerte de una bella actriz y cantante de los 60. Piccolo, 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 piccolo. Su nombre real era Graciela Guillermina Mariscal Romero. Nació en la Ciudad de México el 25 de junio de 1949. Desde muy pequeña, Diana Mariscal demostró tener dotes artísticas, por lo que en 1962, a los 13 años, se presentó en el programa Vocaciones y Equivocaciones, donde obtuvo el primer lugar. La voz, encanto, belleza y capacidad creativa de Diana al interpretar, la hicieron merecedora de un contrato de grabación. Por lo que, luego de adoptar el nombre artístico de Diana Mariscal, en 1964, con solo 15 años de edad, grabó la balada Piccolo, piccolo, tema con el que se da a conocer. Ya con 16 años, debutó como actriz al intervenir en la película de Chano Urueta, especialista en chamacas, de 1965, junto a Javier Solís, Germán Valdés Tintán y el cantante juvenil del momento, Enrique Guzmán. En 1966 y 1967, grabó diversos sencillos, entre los que destacan las canciones, Fresas con miel, Ay, chato ya no, y El chico de los ojos negros. Además, intervino en programas de televisión como Orfeona Go Go y Operación Jaja. También realizó algunas fotonovelas. Sin embargo, en 1967, la carrera de Diana Mariscal dio un gran giro, cuando conoció al director teatral Alejandro Jodorowsky, quien la introdujo al movimiento cultural de la ruptura. Este encuentro terminaría siendo determinante para la carrera y la vida de Diana Mariscal, ya que a partir de entonces, abandona su imagen de niña bonita que busca el amor de juventud, para adoptar una imagen más vanguardista, dedicándose exclusivamente al cine y teatro experimentales, así como a servir de modelo para fotografías artísticas. A mediados de 1967, debutó como actriz de teatro, al protagonizar, junto a Sergio Kleiner, la obra Fando y Lis, escrita por Fernando Arrabal, y filmando posteriormente la versión cinematográfica. La película fue estrenada el 17 de noviembre de 1968, durante la onceava reseña internacional de Acapulco, causando gran polémica entre el público, al ser considerada como atrevida e inmoral, generando la indignación y el repudio de los asistentes. La cinta fue censurada en México, pero irónicamente cosechó buenas críticas en el extranjero, convirtiéndose en una película de culto. Tras esta polémica, Diana Mariscal retomó momentáneamente su carrera como cantante, y en 1969 grabó dos EP con canciones más introspectivas y reflexivas, dejando de lado las baladas románticas y ritmos pop de sus anteriores discos. Desafortunadamente, estas nuevas grabaciones obtuvieron pocas ventas, por lo que Diana Mariscal se retira definitivamente del mundo de la música. En octubre de ese mismo año, 1969, Diana se casó con el director de teatro y pintor, Juan José Gurrola. Durante la primera mitad de la década de los 70, participó en varias obras de teatro vanguardistas y películas experimentales como Todos los caminos van anexas, de 1971, ganando el premio Luis Buñuel a la mejor actuación femenina en el segundo concurso de cine independiente. También filmó Recuerdos de una flor en 1972 del director Roberto de Luna. En 1973 participó en la película ¿Qué tiempos aquellos? del director Sergio Arturo García Miche. Y también Descenso del país de la noche de 1974, dirigida por Alfredo Gurrola, la cual fue filmada en la casa que tenía la actriz en la Ciudad de México. Tras la filmación de esta última película, su divorcio de Gurrola y su posterior romance con el muralista Julio Carrasco Bretón, Diana Mariscal se retiró paulatinamente del medio artístico para recuperarse de una gran depresión que había padecido desde su infancia, residiendo en la población de Sacualpan de Amilpas, en el estado de Morelos. Esta depresión fue fruto de una enfermedad que contrajo en su niñez, la cual fue causada por una crisis nerviosa que se manifestó cuando ella ya era una reconocida figura del medio artístico y terminó agravándose tras la filmación de la película Fando y Liz. Fando. Fando y Liz. Debido a la reacción negativa por parte del público mexicano, terminando en un cuadro de esquizofrenia, viviendo en una fantasía y olvidándose de la realidad. Tras su triste situación de salud, Diana Mariscal falleció atropellada por una motocicleta al intentar cruzar una calle, esto en la ciudad de Cuernavaca, el 1 de julio del 2013, pocos días después de haber cumplido 64 años de edad. Recordando la vida de la cantante y actriz, el 21 de octubre del 2014 se estrenó el documental El silencio de la princesa, del cineasta mexicano Manuel Cañive. La obra recuperó testimonios y hechos de diversos personajes que la conocieron a lo largo de su vida y carrera, con la finalidad de honrar la memoria del artista y tratar de aclarar los mitos y rumores sobre su carrera y vida privada. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!